¡Eh! ¡Del pulpo se sale! ¿Nos lo mandan desde Hokkaido? Eso está muy lejos. Productos refrigerados. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un regalo del abuelo de Akita. Será algo de pescado. A ver, a ver, a ver... ¿Estáis listos? Parece que está vivo, ¿verdad? Será mejor abrirlo con mucho cuidado. ¡Es un pulpo enorme! Está vivito y coleando. Diga, ¿quién es? Hola, eres Misae. Soy yo. Hola, buenos días, suegro. ¿Habéis recibido el pulpo? Sí, sí. Acaba de llegar. ¡Ah! Yo quiero hablar con el abuelo. ¡Quiero hablar con el abuelo! ¡Ah! ¡Aquita, quita, quita! Hola, ¿me oyes, abuelo? ¿Dónde estás ahora? En Hokkaido, de viaje con tu abuela. ¡Guau! ¿Qué te parece el pulpo que os he mandado? ¡Ah! Es muy grande y se mueve mucho. Normal. Os he elegido el que parecía más sano de todos. Espera y ya verás qué rico está cocido. ¡Guau! El problema es que no sé qué hacer. Nunca he tenido que cocinar un pulpo vivo. De acuerdo. ¡Guau! ¡Muchas gracias por el regalo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego, abuelo! Bueno, ahora manos a la obra. ¡El pulpo no está! ¡Se ha escapado! ¡No puede ser! ¿Dónde se ha metido nuestra cena? ¿No son estas las huellas que deja un pulpo? Pues parece que ha ido hacia el salón. ¡Aquí desaparecen! ¡Gima! ¿Hacia dónde ha ido el pulpo? ¡Allí! ¡A la cocina! En cuanto lo encuentre, lo voy a meter en la cajuela. No puede haber llegado muy lejos. Solo espero que no se haya colado detrás del frigorífico o del armario. La señorita Yoshinaga nos contó que a los pulpos les gustan los lugares oscuros y... ¿Qué pasa? ¿A qué vienen ahora esos gritos, hijo? ¡Detrás de ti, mamá! ¡Detrás! ¡Detrás! ¿Puedes de mí? Si no hay nada. ¡Cógelo, corre! ¡Se ha metido dentro del armario! ¿Qué hacemos, mamá? ¿Cómo que qué hacemos? Tendrás que cogerlo tú, hijo. A mí me da un poco de asco que se mueva tanto. Bah, eres un desastre de madre. Pulpito. Sal, anda, sal. El pulpo me ha atacado. Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué diablos ha metido en el armario este dredón tan mal doblado? Supongo que he sido yo. Lo que nos faltaba. ¿Qué haces hablando sola? ¿Qué ha pasado en la cara? Ese pulpo es muy duro de pelar. ¿Por qué no vacías el armario? Tendrá que salir. ¿Y luego meterlo de nuevo? De eso ni hablar. Entra otra vez, anda. ¡Jope! No tienes que cogerlo. Basta con que lo asustes para que salga. ¡De acuerdo! Y en cuanto asome la cabeza por la puerta... ¡El pulpo la cajuela! ¿Estás bien, Shin-chan? ¿Y qué asquito me da esto? Eres monstruo ceno. ¡Vengo! ¡Ah, no! ¡Esta vez no te escapas! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mamá, corre! Aprovecha para llevártelo y cocinarlo ahora que puedes. Vale, y lo sujetaré para que no se escape más. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pasará el pulpo! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Tocoyo, tocoyo, tocoyo, tocoyo! ¡Tocoyo, tocoyo! No te confíes. Es más fuerte de lo que parece. Ya me he dado cuenta. Esta medrilocena no se nos va a escapar. A la orden. ¡Muendo, hija! ¡Enseguida te ayudamos! ¡Una, dos y tres! ¡Suelta, mi hermana! Así no conseguiremos nada. ¡Ayúdame, corre, mamá! ¡Madre mía! ¡Qué asco me da este bicho! ¡Dos! ¿A dónde vas, Nevado? ¡Escate quieto! ¡Vuelve! ¡No te vayas, Nevado! ¡Qué bien! Hoy he podido salir antes del trabajo. ¡Venga aquí! ¡Muendo, Nevado! ¿Pero qué ha pasado? ¡Kirashi! ¡Cógelo! No sé qué está pasando, pero... ¡Guau! ¡Conozco esa pose! ¡Es el lanzamiento del zapato apestoso! ¡Cómo se nota que el zapato es tuyo! ¡La peste es letal! Menos mal, cariño. ¿Me lo podéis explicar? Pues verás. ¡Qué rico está el pulpo! Sí, con mucha salsita. Sí, para que deje de aler al zapato de papá. Pero si no huele a nada. Ya, eso lo dices tú. ¡Qué tierno! ¡Está riquísimo! Es que se nota cuando es fresco. Este estaba demasiado fresco. ¿Has tenido un día duro, eh, hija? ¿Sí? Hola, les traigo un paquete refrigerado. Otra vez el abuelo de Akita. Hola, dígame. ¿Eres tú, Misae? Anda, qué casualidad. Acaba de llegar un... ¿Ya lo tienes ahí? Antes se me ha olvidado comentártelo, pero justo después del pulpo hemos encontrado unos cangrejos increíbles. He elegido tres bien gordos y con mucha energía para vosotros. Ya me contarás qué tal, ¿eh? ¿Eh? ¡No! ¡¿Eh, eh, 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 eh? ¿What?